Muy buenas noches Samuel, una rápida intervención por parte de la Policía Nacional Civil, sector del Mezquital, zona 12 de Villanueva. Hay un hombre que dispara en contra de la humanidad de un señor de 75 años de edad en el sector del área del Mezquital. Inicia una persecución a pie, los callejones del Mezquital se logra reducir al orden a un presunto criminal integrante del barrio 18, el presunto responsable de haber disparado en contra de este hombre de 75 años. El presunto sicario ha sido identificado como Dilan Rafael Gamboa Revolorio, alias El Spanky, un hombre de 20 años, a quien se le incautó un arma de fuego, usted lo puede ver en pantallas en este momento. Se le está colocando un adhesivo en las manos para el momento de la prueba de la absorción y determinar el momento en que este dispara. Hay cámaras de videovigilancia, hay testigos, las detonaciones, la persecución flagrante por parte de PNC y ahora es puesto a disposición del juzgado de Villanueva este presunto sicario. Bueno, muchísimas gracias.